Cumbia para mi tierra No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Colombia Colombiana ¿Te atreves a mentir? ¿Te atreves a engañar? ¿Te atreves a jugar con mi vida? Por este proceder, vas a padecer Que lástima me das atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más De nuevo, los profesionales con sabor No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar